Sale pues, vamos a presentar por acá de los temas inéditos de sus compas los nuevos bandidos detrás de las cámaras del compa Live Break Se llama el FZ y dice, bárquenle Con un buen semblante, siempre lo miran al muchacho pa' delante Es respetable y buen amigo y eso le enseñó a su padre Y con mi familia mando un fuerte abrazo Mientras yo crecía nunca me faltaron ni cómo pagarlo Me gusta lo bueno, aunque estoy joven muy generando el dinero Saben que las puedo y en California muy a gusto me paseo Me estiro a la moda y porto a dar un buen carro Y con mi princesa siempre a mi lado así me distraigo Buenas amistades son las que brindan a mi lado Se destrán pero ya mencionarle Que pa'l negocio yo solito sé pintarme Mi compa Betran me ha brindado su apoyo Saludo para el viejo somos unos lobos y a todo le adoro Pa' los traicioneros o pa' los contras que quieran meterse al fuego Aquí estamos puestos aunque tranquilos ya saben que no me dejo 38 super mi alma preferida va pa' cada cinto que bonito brilla Es la que me cuida Al rato los miro unos pendientes a Girona hay que cumplirlos Me voy pa' San Diego o parele y pues me da igual Allá nos vemos sin olvidar la MR Recuerdos grabados ahí están mis muchachos Son hombres dragados por ahí nos miramos No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina